Música Durante la 84 Jornada Corresponsables, celebrada el pasado 2 de marzo en el Auditorio de Fumenda al Trabal de Barcelona, se llevó a cabo una mesa con representantes de varios grupos de interés moderada por Luis Garay, director del Máster de RSC de la UOC. Esta mesa trató de analizar los retos de la RSE y el desarrollo sostenible. Es fundamental, tanto en el trabajo de desarrollo, de cooperación y desarrollo, como en el trabajo de acción social aquí en España, que la acción vaya enfocada a temas de empleabilidad y de mejora de ingresos. Eso es lo que va a hacer verdaderamente superar la brecha de desigualdad. Yo quería comentar que nosotros, que llevamos 35 años, este año es nuestro aniversario, haciendo cooperación internacional desde el año 2013, a raíz de la crisis económica, tuvimos que intervenir aquí en España por primera vez con población directa, beneficiaria, no solo haciendo sensibilización, que era lo tradicional, sino con un programa que lo que intentaba era atajar precisamente la desigualdad social tan acuciante que hay en nuestro país. Un dato curioso, y es que 2015 había terminado con dos récords, que en apariencia no tenían nada que ver, y era que había sido el año más caluroso desde que se tenían registros, y el año en el que los inversores se habían vuelto locos con los bonos verdes. Cuando digo que se habían vuelto locos, hablaban del orden de una emisión de 38.000 millones. Entonces, cuando son los inversores los que llaman a las empresas preguntando por estos temas, seguramente entonces es cuando ya sí que se lo toman en serio. Que sea una de las variables clave de ver cómo impacta, qué impacto tiene en las personas o en el entorno, las decisiones que se tomen, en ese caso, en la llanitar, y tratando de ir hacia un modelo de desarrollo económico que precisamente pone a las personas en el centro, en el centro como principal beneficiario y en el centro también como principal activo. Hemos hecho siempre cosas, para resumir, al menos desde el punto de vista de las escuelas de negocios, y seguiremos trabajando en esa línea de no separar la responsabilidad social o la sostenibilidad de la ética, porque al final nos parece que la razón de fondo para estar en estas cosas es por un compromiso ético. A pesar de que quizás vieron cuando se lanzaron los objetivos, había Shakira canto en las Naciones Unidas, y hay un vídeo muy chulo que aparece gente muy conocida, aparece Malala, aparece gente muy famosa hablando de los objetivos, siguen siendo muy abstractos. Es decir, en la persona de día a día, sigue siendo un poco como ese desafío que tenemos los que trabajamos en responsabilidad social, eso de explicarle de qué trabajo a uno, a su familiar, etcétera, o a un amigo, sigue siendo una cosa muy abstracta. Y me parece que esa es la gran tarea pendiente y lo que todavía nos falta hacer muchísimo, tanto desde la perspectiva, como diría antes, de los gobiernos, de la administración como de las empresas. Es cierto que estamos viendo en foros internacionales tendencias que, de alguna manera, recogen que esto cada vez es más relevante. Un poco la medida que ha dicho Ángel, que esto al final está… O sea, es un camino que es imparable. Una de las cosas es que la sociedad lo podamos entender, porque los medios lo trabajan más o menos, pero al final en Davos, en la última reunión del mes pasado, se ha dedicado un espacio muy importante a trabajar como la parte de sociedad y como las empresas, que lo ha comentado Lidia antes también, definen su propósito, no tanto por el servicio del producto que da, sino cómo se relacionan con la sociedad y cómo van a ser capaces de liderar esos retos en el futuro. A partir de ahora estamos en un mundo en el que ya no se trata de ver si hay cambio climático o no hay cambio climático, si tenemos que ser más eficientes para ahorrar recursos o no tenemos que serlo, sino que estamos en la pantalla de decir cómo vamos a hacer todo esto. Es decir, hoy en día no hay ninguna organización que se pueda plantear si quiere tener futuro, si quiere subsistir a medio y largo plazo, ninguna organización se puede plantear como una elección que se pueda responder con un sí o un no a tomar iniciativas en la dirección que marcan los ODS y los acuerdos OCUV-21. ¡Gracias!